Música Yo estaba el otro día caminando por un cerro Me acompañaba mi perro y una suave brisa fría Cuando el camino se abría, la confusión me frenó Pero mi perro corrió, sin ver que yo atrás quedaba Detrás fui sin ni una gana, más algo genial a yo Pensé, pensé, que enojo me vino encima Más al llegar a la cima, el paraíso encontré Sentí, sentí, que alcanzarse no fue en vano Pues mi perro me ha llevado a un lugar que jamás vi La otra vez con mi mamá, teniendo que acompañarla A una reunión muy larga, parece no terminar Yo me quisiera alargar El tiempo se me hace lento, muchísimo sueño tengo Más de salir ya no hay modo Mejor mi abuela acomodo Dormir me pondrá contento Sentí, sentí Que esperar ya no es gran cosa Y si durmiendo se goza En el sofá me tendí Cuando lo vi Una manta me trajeron Y un cojincito viajero Muy suave que agradecí Miremos la mitad llena De este vaso medio a medio No te congele lo malo Mejor pillarle el remedio Hoy amaneció nublado Y el frío cala mis huesos Mirando al norte confieso Este invierno es muy helado Yo que nací en otro lado Y aquí soy un extranjero Debajo de este aguacero Mejor salgo a recorrer Mucho habrá por conocer Respirar es lo primero Llegué 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 Y un bailarín y bombista Con su dancer fue conquista Y las penas olvidé Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Con este arte que existe Ya no me siento tan triste Tal vez sea para bien Qué bien Qué bien Qué bien Miremos la mitad llena De este vaso medio a medio No te congele lo malo Mejor pillarle remedio Y aunque la vida da y quita Sé que es mucho lo que tengo 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 Gracias.